...de María Trinidad Sánchez. Bienvenido. Adelante, Pedro Ramón. Gracias, Willy, por supuesto que sí. Gracias. Y esto ha sido un acontecimiento histórico, por lo tanto, que tú no tienes acostumbrado, o no tienes acostumbrado a las Zetas en ese sentido, porque realmente llevar a cabo una obra como la que se pretende, creo que es un gran aporte a la sociedad, un gran aporte a esta provincia, un gran aporte a la República Dominicana. ¿Tú tenés allá un malecón del sueño, o tú crees que será una realidad del malecón? Bueno, de eso se trata. Es un malecón que se ha soñado tantas veces y vamos a esperar que un día se logre este sueño en lo que es en los nagüeros, sobre todo, que son los que más lo necesitan. Lo que le pasó a Pedro Ramón Cabrera es que vino de Cuba y fue a Nagua, cometió el error y no ha podido salir más nunca. Sí. Tú entras si... Entras si quieres, si puedes. Se lo advertí, pero bueno, a él le gusta eso, ¿no? Yo creo que lo está disfrutando. Sí, bueno, eso es parte del espectáculo, parte de la vida, ¿no? ¿A ti te gustan los gallos? ¿Tú eres jugador de gallos? No, nunca he jugado a gallos, güey. Ni dominó juego yo, no sé. Ni dominó, pero sí. Chelo Papeleta, sí. Y este es José Valdés, que fue lanzador, tú eras lanzador del equipo de aquí. Te dieron un ojo rojo y saliste huyendo de Macorís. Sí. Pero José Valdés, de los Tigres del I6, del equipo Los Gigantes de San Francisco, que con las águilas este año quedaron algo pequeños, con el perdón de los macorizanos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te pasa a ti? No vas a hablar de pelota, ¿de qué vas a hablar? Mira, antes que todo, muy buenos días para tu programa La Zeta, que es un programa tan escuchado y número uno en el país y en el mundo entero. He venido aquí para elegirme, para distinguirme a nuestro distinguido presidente Luis Sabinadel, ya que nosotros los peloteros y mucha gente importante en el país tengamos, somos criadores y dueños de gallos, y ya tengamos un año que no podemos jugar a los gallos, respetando este doloroso pandemia, este COVID-19, y nosotros los que no queremos andar jugando clandestinamente, nos hemos dirigido por la vía legal para que nos den la oportunidad de jugar a nuestros gallos en los cuatro coliseos, San Francisco de Macorí, Santiago, Alberto Bonetti Burgo y el JK. Entonces, ese es el pedido al presidente. Ustedes actualmente no pueden abrir las galleras, no están jugando gallos en este momento. No, no se está jugando gallos, sino se está jugando gallos clandestinamente, y yo no estoy de acuerdo con eso, sino por eso estamos buscando la forma legal para que Luis Sabinadel, que es un buen presidente, y el trabajo que Luis está haciendo, yo lo felicito, porque para mí es uno de los mejores trabajos que un presidente en inicio está haciendo en esta situación tan difícil del país, con este COVID-19 y esta pandemia, que ha sido algo tan doloroso para el país, y yo sé que Luis está haciendo lo que debe de hacer como presidente. Una cosa, Chelo Papeletas, ¿cuánto tienes tú invertido en papeletas en eso de los gallos? Tengo una buena inversión en los gallos, y ya tengamos un año que no jugamos gallos, y ya hay mucha pérdida, y ya más, habemos, mira, Willy, aquí en el país hay alrededor de 500.000 personas que viven de nosotros, los dueños y creadores de gallos. Cuando, por ejemplo, yo tengo cinco empleados, los cinco empleados míos tienen hijos y tienen su madre y su familia de mantener y dependen de mí, entonces si el gobierno nos da la oportunidad de nosotros participar y poder jugar los gallos, tanto en el Bonetti Burgo, JK, San Francisco Macorí o Santiago, yo creo que la familia tiene de dónde sostenerse. Chelo, en la gallera tuya fue que mataron al gallo reformista que llevó a una guía allá, a la pelea. No, 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 no. No fue allá, no, no. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver, ahí están los galleros, hay miles y miles de seguidores. Sí, entonces yo le hago ese pedido con todo mi corazón y con todo el respeto que se merece nuestro presidente Luis Abinader, ya que yo tuve la oportunidad, cuando él estaba, que iba a ser presidente, yo siempre confié en él, y yo dije, Luis va a ser presidente. Cuando Luis hacía su discurso, yo siempre confiaba que él iba a ser presidente, porque lo que él hablaba era con base y realidad, y ahora yo le pido de corazón, en nombre de todos los galleros dominicanos, que nos den la oportunidad y nos dejen jugar gallos en la República Dominicana. ¿Cuál fue tu experiencia aquí en San Francisco de Macorí? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuál fue el problemita con el equipo? No, un jorrón que me dieron aquí. ¡Un jorrón, llémoslo con un judo de nuevo, pero corre! Gracias. 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 Gracias.